Hola mis amores, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé de qué país, provincia o ciudad me estarán viendo pero hoy les voy a pasar a comentar de que se viene algo especial, ¿por qué? porque vamos a hacer una super mesaza con jules y no cualquier mesaza, ¡ojo! Hoy preparé algo super distinto, estoy buscando por todos lados a ver si había videos similares como para hacer algo distinto y poder escapar de algo de que hay en todas las redes Hoy vamos a probar todas las comidas con dulce de leche, sí, vamos a pasar a probar todas estas deliciosas comidas con dulce de leche No sé cómo va a quedar, yo jamás lo probé, lo que sí comía y como es pizza con dulce de leche pero es lo único que llegué a probar, entonces como muchas personas me empezaron a decir no, ¿cómo vas a comer eso? no, ¿cómo vas a animarte a probar eso? Hoy decidí hacer loco, varias comidas Por acá abajo van a tener todas mis redes sociales, por si quieren ir a seguirme ahí, ver un poco más de todo mi contenido y si haces el lo del challenge, pongan hashtag challenge comiendo todo con dulce de leche Ahora vamos a comenzar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a agarrar un poco de dulce de leche Esto es dulce de leche, esto es dulce de leche para que lo puedan comprobar y lo puedan ver Y vamos a comer una porción de pizza Ahí lo pueden ver Vamos a ver qué onda esto Dulce de leche, porción de pizza Le doy un... 9 de 10 ¿Por qué? Yo había probado la pizza Con dulce de leche Pero nunca la de candi en palo La pizza de candi en palo como que no está tan buena con dulce de leche De acá o ni queso, esa es mucho más rica Pero la verdad que está muy buena Ahora vamos a probar unas papitas con dulce de leche La verdad que esto no lo probé, nunca en mi vida se me ocurrió O sea, me pasó por la cabeza probar esto Así que nada, vamos a ver qué onda esto No, no, no Esto es riquísimo hermano Esto es muy rico posta Esto es muy bueno Tipo, no les miento Que si tienen la oportunidad posta de comer esto Está muy bueno Se rompió Se me rompen todas las papitas No, te digo Le doy un 10 de 10 Porque está muy bueno Muy bueno Vamos a pasar a comer unos sanguchitos de miga Con dulce de leche Esto sí que no Tampoco se me ocurrió nunca probarlo Pero como estamos probando todas las cosas con dulce de leche Vamos a ver qué onda esto Vamos a cortar ahí Estos sanguchitos son de jamón y queso Vamos a ponerle dulce de leche A ver qué onda Tengo miedo Es súper raro Es muy raro Es como que Onda, no es feo No es feo ni tampoco Es delicioso, ¿no? Pero es como demasiado No sé, pero literalmente parece un postre Es como si fuera, no sé, una torta Es lo más parecido a una torta con un salucho La verdad que está God Está rico, sí, no lo comería No sé, pero está muy bueno Creo que le doy como un 7 de 10 por ahí Pero está muy bueno Vamos a probar ahora Ahora sí Ahora sí Se come igual Se come igual Se come igual Esto se come igual Es lo mismo Es exactamente lo mismo Nada mal que no está cocinada Vamos a probarlo con dulce de leche Esto sí que me da como cosa Esto me da como medio cosita No sé qué sabor tendrá De por sí que no me gusta mucho La salchicha No es una comida que me agrade mucho Pero bueno, voy a ver qué onda esto Tengo miedo porque no sé qué onda Bueno, ahí le estamos poniendo dulce de leche A las salchichas crudas A ver qué onda Ahí está Y... ¡Abajaré! Es como... Como que sentís... No sé, es como si te cominas... Es muy feo Es como... Es como si te cominas algo hiper salado Con dulce de leche Es como muy nefasto Es muy nefasto Esto sí que no me gustó para nada No lo comería Si lo tuviera que comer por un reloj Lo volvería a hacer Pero la verdad que no No estuvo tan bueno No sé si porque la salchicha está cruda o qué Pero la verdad que no está muy bueno Creo que este día voy a dejar de comer salchicha Definitivamente Vamos a proceder A comer una empanadita De verdura Si no me equivoco Si no estoy equivocada De la mitad Vamos a probar una empanada De pescado De pescado, de verdura Empanada de verdura con dulce de leche ¿Cómo la ven? Ay, qué Bueno, ahí está Ahora vamos a ponerle un poco de dulce de leche A ver qué onda Igual Es como que la mayoría de las cosas con dulce de leche No sé por qué Pero están muy buenas Si les gusta el gris dulce Se los hiper les recomiendo Bueno, ahí está El dulce de leche Y la empanada de verdura Las empanadas de pescado con azúcar Esas me encantan Pero esto jamás en mi vida lo comí ¡Mmm! ¡No! Evo, está riquísimo No, no, no Te juro que Pensé Pensé que iba a ser Hiper feo Porque nunca me estoy De la verdura con dulce de leche Pero la verdad que está muy bueno Evo, está muy bueno esto Posta Ahora vamos a probar Medio empanadillo De No sé de qué es Creo que es de pollo Si no me equivoco Empanada de Empanada de pollo con azúcar Con azúcar Con dulce de leche Ahí pinchamos Empanadita Empanadita Y adentro Bueno, aquí esta porción Es hiper gigante Buenísimo Buenísimo No, 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 no Esto No, no, no Es otro mundo, hermano No puede ser tan rico Es súper Es súper delicioso No sé si porque me encantan mucho las cosas con dulce de leche Pero sinceramente está muy bueno Me encantó ¿Qué era la magia del dulce de leche? ¿Qué? Esta Tengo como Tengo como intriga Sobre la empanada de pescado Con el tema de dulce de leche Porque yo las empanadas de pescado Si las como en azúcar Las suelo comer Y untarlas sin azúcar Y comernas Es muy bueno La verdad que eso me encanta mucho Así que no creo que cambie mucho La diferencia de hacerlo con dulce de leche Pero yo sé que Tengo una buena sensación De que me va a gustar Ahí tiene Casi me lo como Y no lo muestro Me encantó Me encantó Me encantó Me encanta Me encanta Me fascina Me enamora Me enamora Literalmente me enamora Es como tan rico boludo No puede ser tan rico esto Creo que de todas las cosas que comí La que es más fea No es fea Sino que como media rara Es la salchilla Y el sanguchito Pero por la verdad Es todo re rico Con dulce de leche Está todo muy bueno Esta empanada Si no me equivoco Creo Que es de carne Una empanadita de carne Con dulce de leche ¿Cómo no te comerías Una empanada de carne Con dulce de leche? Tuki Vamos a probar A ver a qué sabe Dulce de leche La empanadita Y adentro Bich No, no, no Esto O sea Le gané a todo Le gané a todo Está muy bueno Es que no O sea Quisiera puntuar Posta Pero no le puedo dar A todo 10 O sea Es todo muy rico Fuera de la coda No puede ser No No le encuentro la lógica De por qué Dulce de leche Es tan rico con todo Es que Es el dulce de leche O sea El dulce de leche Es como Como Entendés Es como que es rico Con todo No puede haber Algo en el mundo Que sea Horrible Con dulce de leche Es como Fascinante Es como una explosión ¿Viste cuando Ratatouille Estaba con la frutilla Y con el queso Y lo mezcla Y se lo come Bueno Así estoy yo Probando todo esto Porque es muy rico Por acá Tengo una milanesa Una milaneso Va En realidad Un pedazo De milanesa Voy a apartarme De un toque Es una milanesa Perdón Suprema No milanesa Una suprema De pollo Que vamos A ver Qué onda Esto Vamos a cortar Un pedazo Por acá Chonchonchonchon Será rico Será feo Lo veremos En el siguiente programa Vamos a agarrar Dulce de leche Creo que ya me comí Como Medio pote Se comía Medio pote No pero literalmente Me comí una banda Dulce de leche Hermano Ahí está Dulce de leche Dulce de leche Dulce de leche Por favor Por favor ¿Puede haber algo Que sea feo? ¿Por qué no hay nada feo? O sea No hay nada No hay nada Que les pueda decir Esto es horrible Es La gloria Es la gloria Comer esto Si tienen la oportunidad En serio De probar comida Con dulce de leche Se los recomiendo De acá A la China Porque es Delicioso Delicioso De todas las maneras Es posible Dulce de leche Con la comida Es muy rica No sé si me comería Un plato entero De comida Con dulce de leche Porque creo que sería Como demasiado empalagoso Eso no me gustaría Para nada Pero sí Probar Al menos Un pedacito De alguna comida Con dulce de leche La verdad que se los recomiendo Porque está Muy bueno Y que se dé También el lujo De probarlo Igual yo sé que muchas personas Dicen No, ¿Cómo vas a comer esto Con dulce de leche? O sea Los dulces de leche No van con la comida Pero vos Cuando lo probás Y si vos te gustan Las cosas agridulces Si te encanta la pizza De ananá Esto te lo recomiendo De acá Porque está Muy bueno Vamos a probar Una pizzetita La pizzeta prácticamente Es como una pizza Pero pequeña Ay, está re duro esto No puedo cortarlo Vamos a agarrar Dulce de leche Salen brillos acá O sea Brillo Como si fuera una hada Tal cual Bueno Ahí ganamos El dulce de leche Uy Tiene todo Dulce de leche Y la pizzeta ¿Qué? ¿A qué sabrá esto? No lo sé No lo sé No lo sé Me había pegado Me había pegado Me había pegado la boca Bueno Comer eso Me encanta Me encanta Me encanta No tengo nada para decir La verdad que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Amo Amo Probamos Pizza Pizzeta Empanada de carne Empanada de pollo Empanada de verduras Empanada de atún Probamos Suprima Salchicha cruda Papitas Sanguchitos Y ya no tengo más Nada para Darles Si se llegan a animar A hacer este reto La verdad que yo creo Que no es para cualquier persona Pero sí Todo el mundo lo puede hacer Todo el mundo se puede animar Si lo llegan a hacer Súbanlos a sus historias de Instagram Me pueden etiquetar Estoy como Arroba Junts Blanco Y un bajo Todas mis redes Igualmente están todas acá abajo Por si quieren ir a seguirme Y espero que se animen Y que se coman Una buena empanada Con dulce de leche Y no la de tu vieja Que se coman otras empanadas No las de sus viejas Porque eso queda mal Eso queda de pato De pato